Los sueños de tener una vivienda propia continúan volviéndose una realidad para las familias del municipio de Rivas. Esto gracias al programa de viviendas Pismar Martínez Disperso, que está desarrollando el buen gobierno sandinista a través del gobierno local de Rivas, donde en esta ocasión se entregaron dos nuevas casas. Mi sueño era tener mi casa y gracias, gracias a Dios, gracias a nuestro comandante, gracias a la compañera Rosario, gracias a las autoridades municipales logré alcanzar mis sueños, hacerlo realidad con obtener una casita como la estamos viendo ahorita. Feliz, contenta y muy agradecida, primeramente con Dios y con nuestro buen gobierno, que hace posible que aquellos que necesitamos podamos obtener una vivienda digna. Según las autoridades locales, se tiene previsto entregar más de 20 viviendas en total, en lo que resta del mes de enero y parte del mes de febrero, convirtiendo en realidad el sueño de tener una casa propia y segura, tanto para los protagonistas como para sus familias. Con mucha alegría, con doña Margarita, verdad, y don Salvador Laguna, que hoy han sido ellos bien merecidas, se le ha entregado su vivienda digna, por parte de este buen gobierno, el Frente Sandinista, dándole dignidad a la familia, llevando esa alegría que le da a uno, verdad, en la vida, el tener su casa. Esta casa cuenta con las necesidades básicas, como tener su propio baño, dos cuartos, una casa muy bonita. Las viviendas que fueron entregadas en esta ocasión, una fue en el sector del barrio Nicaragua, Ocali, y la segunda en el barrio Daniel Ortega, del municipio de Rivas, Sicto Carmona, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.